Cuento 13 Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole así. Patronio, algunas personas muy importantes, y también otras que no lo son tanto, me hacen daño a veces en mi hacienda o en mis vasallos y, cuando me ven, me dicen que les pesa mucho y que lo hicieron obligados por la necesidad y porque no podían en aquel momento hacer otra cosa. Como quiero saber qué conducta seguir cuando tales cosas me sucedan, os ruego, me digáis qué pensáis de esto. —Señor conde Lucanor —respondió Patronio—, lo que os pasa y os preocupa tanto se parece mucho a lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. El conde le rogó que se lo contara. —Señor conde —dijo Patronio—, un hombre puso redes a las perdices y, cuando cayeron, se llegó a ellas y, conforme las iba sacando, las mataba todas. Mientras hacía esto, le daba el viento en la cara con tanta fuerza que le hacía llorar. Una de las perdices, que aún estaba viva, empezó a decir a las que quedaban dentro de la red. —¡Ved, amigas, lo que hace este hombre que, aunque nos mata, nos compadece y llora por eso! Otra perdiz, que por ser más sabia que la que hablaba, no cayó en la red, le dijo desde fuera. —¡Amiga, mucho le agradezco a Dios el haberme guardado, como le ruego hagan adelante, no sólo conmigo, sino con todas mis amigas, del que quiere matarme o hacerme daño y simula sentirlo! —Vos, señor conde Lucanor, guardaos siempre del que os perjudica y dice que le pesa. Pero si alguien os perjudicara involuntariamente y el daño o pérdida no fuera mucho, y esa persona os hubiera ayudado en otra ocasión o hecho algún servicio, yo os aconsejo que en este caso disimuléis, siempre que ello no se repita tan a menudo, que os desprestigie o lesione mucho vuestros intereses. De otra manera, debéis protestar con tal energía, que vuestra hacienda y vuestra honra queden a salvo. El conde tuvo por buen consejo este que le daba a Patronio, lo puso en práctica y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro, y escribió unos versos que dicen así. Procúrate siempre muy buen guardar, del que al hacerte mal muestra pesar. Gracias por ver el video.